Gracias, así es. Nosotros continuamos en esta cobertura desde el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Vamos a conversar ahora con Noel Medina, quien es uno de los abogados de la familia del adolescente embarazada asesinada, Emily Peguero. Para que nos diga cuáles son sus expectativas luego de culminado el juicio y que se espera que hoy a las 2 de la tarde se dicte el fallo. Buenos días, licenciado. Buen día, buen día para ti, buen día para los demás. Bueno, en el día de hoy nosotros estamos esperando ya a las 2 de la tarde lo que es la culminación del juicio, la tercera etapa de lo que es un proceso penal. Y estamos esperando lo que hemos concluido, 20 años para la cómplice, 30 años para el acusado principal y 20 millones de pesos como indemnización para la familia. Mucha gente sostiene o hay opiniones divididas en cuanto a la presentación de las pruebas y el pedimento que ustedes hicieron. Muchos sostienen de que las pruebas no fueron suficientes como para condenar a Marlin Martínez a 20 años de prisión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros presentamos y mantenemos nuestras pruebas. La suficiencia ya serán los jueces que van a determinar. Para nosotros son suficientes, de lo contrario no la hubiéramos presentado. ¿Cómo está el ambiente dentro de la barra querellante, los actores civiles y cómo ha sentido usted el ambiente aquí en San Francisco de Macorís en torno a lo que ha sido este caso? Bueno, nosotros como creyentes estamos en paz, estamos tranquilos, hicimos nuestro trabajo. Las pruebas son las que condenan. Nosotros somos actores y presentamos las pruebas en su momento y la que teníamos. En San Francisco está todo el mundo en la perspectiva. Entendemos que hay opiniones encontradas. Por hecho, es un proceso en lo cual hay una parte y hay otra. Hay gente que se identifica con una y con otra. Pero entendemos que la justicia va a operar. La defensa de Marley Martínez pidió que sea descargada, que sea declarada inocente y que no se acoja el pedimento que ustedes hicieron de la indemnización de 20 millones de pesos. Bueno, esa es la parte de la defensa, oponerse a lo que nosotros solicitamos. Por lo cual, si tú lo miras desde el lado de la defensa, estamos nosotros opuestos a lo que ellos pidieron. Ese es el derecho, oponerse a lo que el otro pide. Muchísimas gracias al licenciado Noel Medina, quien es uno de los abogados de la familia de la adolescente embarazada Emily Peguero. Esa es la percepción del trabajo que realizaron durante todo este tiempo y que ya hoy a las 2 de la tarde escucharán la decisión de los jueces María de los Ángeles, Concepción, Víctor y Noa, así como también de Arelis Camacho. Por el momento es toda la información que podemos ofrecerle. Pasamos contigo a los estudios y más adelante estaremos haciendo contacto para presentar otros detalles de lo que es esta cobertura aquí en San Francisco de Macorís. Retorno contigo.